Por fin es viernes 2019, ello en Jota y el muévete de los Cosa Pero como van a hablarte de sus sueños si no duermen Esos sentimientos pueden hacer que se enfermen Planta una semilla y espera que germine Verás, recogerás lo que el tiempo determine Sin llamarme Jesús, alguno ya me dice Jesus Porque lo que digo se contagia como un virus Más de Freddie Mercury que de Miley Cyrus Si tú eres vieja escuela yo vengo de los dinosaurios Van bandanas, cadenas, accesorios Singles, LP, sin recopilatorios Tenemos cero rencor, tenemos cero odio Será mejor así si no estaríamos podrios Yo una buena persona, no una ONG El capitán porque yo no tengo jefes Como un bumerante vuelve lo que te mereces A veces todo tanta guarda relación que te estremeces Describo mi vida como una sinfonía Corazón, alma, mente en sintonía Salgo de épocas frías Me aproximo al calor que me irradia en armonías Noche y día Enalteciendo el papel Invirtiendo en acciones de tinta Pues el polypeak es mi pincel Yo voy pintando un lienzo Las palabras se dibujan en un guión Relatando los comienzos Aplicando sentimientos de superación En este himno ponemos el don, el corazón Cuando oye los cuatro dedos de Ron Capital Torrejón Si tú me preguntas un por qué La respuesta es por amor Es una historia sin final Batallando mil dragones hasta la princesa Tú poder llegar a la toalla no hay que tirar Sembrar para cosechar Las acciones más sinceras son de forma muy condicional Yo no tengo tiempo pa' quedarme tirao Nunca me creí que lo tuviera ganado Yo sé que el amor es una cosa delicada Y que cada individuo vive un momento complicado Ello J suelta rimas, yo te pongo un ritmo Alguno ve el flow y piensa que es un espejismo De los cosas finas gira el mecanismo Moves hoy y hoy el move es un anglicismo Brillando en la penumbra con el arma rota Sigo yendo a pie, otro sin capota Guiándome por dichos y si repota explota Cuchillo de palo en casa al herrero sin aceptar la derrota Delincuente por mis genes, kinky de cuna Apuntando a las maneras, cuchillando dudas Para buscarte el pan, te chupan lo que suda Si ves a Andrés no hay varón, borrachos como Cubas